Mira, es importante que consideres que si te gustan los niños y los idiomas, esta es una franquicia ideal para ti. Para adquirir una franquicia de English for Kids, lo que primero debes hacer es ingresar a nuestra página web, www.englishforkids.com.ve y llenar un cuestionario de franquicias que hay allí, ¿no? Luego nosotros te contactamos y comenzamos una relación. Es importante que consideren las ventajas que ofrece adquirir una franquicia de English for Kids, ya que es un modelo de éxito comprobado con más de 15 años de presencia en el mercado. Es un sistema fácil de operar. Cualquier persona puede aprender fácilmente a impartir el programa. Tenemos posicionamiento y alta reputación. Provee todo el entrenamiento, soporte, materiales y plan de mercadeo para el franquiciado. También tenemos el apoyo y la asistencia continua al franquiciado. Ofrecemos exclusividad de zona. Y, bueno, lo más importante es que la inversión inicial es baja y que hay una atractiva rentabilidad versus la inversión que se hace, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia de los franquiciados que tienes? Sí. Nacionales, internacionales. Danos una visión general de eso. Sí, bueno, lo más importante en el tema de las franquicias es la publicidad, darte a conocer. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Caracas, pues es muy sencillo para un franquiciado, dado que nosotros, pues, ya tenemos cierto posicionamiento en el mercado de idiomas para niños pequeños, adquirir una franquicia de English for Kids, porque, bueno, tienes que la mitad del camino resuelto con el tema de la publicidad. Pero algo, para nosotros lo primordial es el tema de darse a conocer, porque, bueno, si bien es cierto aquí en la ciudad de Caracas, bueno, tenemos más de 600 niños actualmente inscritos en English for Kids. Tenemos, bueno, también tenemos una que es propia, pero lo tratamos como franquicia en México y nos hemos dado cuenta que lo más importante es darse a conocer, porque, pues, la gente necesita esa confianza para dejar a su hijo en un sitio para la aprendizaje. Y aquellos emprendedores que están, por ejemplo, en el interior del país. Correcto. Porque pueden tener una ventaja competitiva interesante, ya tienes una experiencia, digamos, en lo que es Caracas. Sí. Y esa experiencia de 16 años, que puedes rápidamente, como emprendedor, minimizar tu curva de aprendizaje. Sí. E instalar en el interior del país, en diversas ciudades del país, instalar esta franquicia. Creo que es una de las cosas más interesantes para un emprendedor. Sí, sí, el interior del país no solamente tiene muchísimo potencial, sino muchísima demanda. Bueno, nosotros, bueno, ahorita, de hecho, también estamos comenzando un proyecto en Valencia, una franquicia que se negoció para la ciudad de Valencia, que va a comenzar, Dios, mediante el año que viene. Nos hemos dado cuenta de que, digamos que la competencia es muy baja, porque este concepto especializado para niños no está tan explotado en este país. Entonces, sí, digamos que hay una oportunidad muy grande para que todos los empresarios del interior del país apliquen para una franquicia de English for Kids. Bueno, vamos a hacer la invitación. Visiten la página web, englishforkids.com.ve. Muchísimas gracias, licenciada Liliana. Gracias a ustedes por la oportunidad del espacio. Y bueno, vamos a continuar dándole seguimiento a esta iniciativa en próximos programas. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, amigos, sigan aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos. Bueno, ese es...